Bienvenidos a Youtube Amigos, amigas, muy bienvenidos nuevamente a LatinVM, nuevamente al estudio Hoy vamos a ver un video sobre como ampliar pistas de rap, de trap Como ampliar pistas viejas y convertirlas en pistas de hip hop en general O de reggaetón también, por lo general los que mas usan samples es el genero rap y el genero trap O el subgénero trap, todo incluido en el hip hop Así que hoy lo vamos a ver, vamos a ver dos métodos, los mas sencillos Hay personas que utilizan un poco métodos mas complejos, para mi no es tan necesario Y lo vamos a ver a través del FL Studio número 12, esto en este Latin Stream Bien, estamos en pantalla en el FL Studio número 12 Yo sampleo mediante una herramienta bastante conocida El que no la conoce es una herramienta que viene por default en el FL Studio En cualquiera de las versiones Es el Slikes o el Slixex Es una herramienta que permite trabajar ediciones Bueno, es bastante genérica Pero sobre todo nos va a venir muy bien para trabajar samples Ahora, cuando hablamos de samples Tenemos que entender que, digamos, se puede samplear de un montón de maneras Vamos a trabajar con canciones viejas O canciones a las cuales les podemos hacer un recorte Y modificarles el pitch Modificarles la velocidad Y con eso, armar una pista de hip hop Mediante una batería y demás Vamos a ver este primer, primer método Que es el mas simple Que es, agarramos un trozo de canción Cualquiera Y vemos que durante los primeros 20-30 segundos No tiene nada de arriba Digamos, ninguna voz Ninguna batería Y le vamos a sacar eso Y lo vamos a convertir en una pista de hip hop Yo tengo preparado ya un sample de piano De una canción Que está reversionada Es una canción vieja de una película De un soundtrack de película Y vamos a... Vamos a... Está reversionada contemporáneamente O sea, alguien la grabó en un piano Y yo estoy utilizando esta grabación Vamos a ver Escúchenla Me voy a poner los auris Escúchenla Vean que el principio no tiene nada Bien, esos 20 segundos 25 segundos Son los que vamos a utilizar De sampleo De melodía de base Después podemos chequear A lo largo de la canción Si encontramos algo más Pero esto es lo que vamos a utilizar Para... Genéricamente Para toda la canción Vamos rápido Eh... El Slikes Trabaja de la siguiente manera Primero vamos a hacer un corte inicial Para que no nos quede esta... Esta cola Ven Que nos queda esta cola al principio Vamos a trabajar Vamos a seleccionar Y vamos a suprimir Para que nos quede bien Al ras del comienzo Esto Entonces miren Ya ahí arranca perfecto Vamos a ir a esta herramienta de acá Que tenemos Si Van a ver que ustedes tienen Una marca Y añadir marca Vamos a cliquear ahí Al principio Se nos va a generar Un marker one Con esto Nosotros ya le damos el pie Al... Por ejemplo Si tenemos un piano midi Como es el mío Tocamos el piano Y ya suena El sample que estamos La nota A la cual tenemos asignado Este cacho O este fragmento de audio Pero para eso Hay que segmentar Entonces tenemos que seguir escuchando Acá Si ven Nos seleccionó toda la pista Nosotros tenemos que seleccionar Lo que queremos tocar Vamos a ir por ejemplo A ver Vamos a seguir escuchando Acá vamos a agregarle otra marca Y acá vamos a tener Nuestro fragmento de audio Fíjense que si yo toco La nota asignada en el piano Que está acá Está marcada en rojo Suena este cacho de fragmento Ahora Lo que ustedes tienen que saber Es Que si quieren evitar el plagio Porque suponete que esta canción Es contemporánea Y ustedes quieren samplear Pero no tienen los derechos Bueno Podemos encontrar la forma Más o menos O sea Si ustedes se hacen virales Y mañana pegan un tema Y tienen este sample Evidentemente se van a encontrar Con un dilema bastante grande Pero lo que pueden hacer es Van a ir acá Al fader Que tiene un icono de piano De teclado MIDI Y van a bajar O subir el pitch A su gusto Entonces por ejemplo Vamos a escuchar como suena Para mi eso es muy rápido Yo creo que Que conviene bajarlo Para más o menos Que acompañe el tempo del hip hop En un 90 Más o menos 90-85 Escuchen Que ahora lo que dicen Si voy a rimar a todas Y nadie me colabora Oh Un poquito más Bien Tenemos ahí Ya tenemos armado el sample Escuchen el metrónomo Vamos a Lo que vamos a hacer ahora es Ir al sample piano Y donde se nos dibuja El marker one Vamos a seleccionar Todo el compás Entonces Se nos va a formar Vas a escuchar Todo el fragmento de audio Bien Tenemos nuestro fragmento cortado Si Muy sencillo Fácil Después lo que pueden hacer Es simplemente Agarrar otro pattern Ponerle Que se yo Un sample de batería No le voy a dar mucha bola A este tema Pero prácticamente Lo que pueden hacer Rápido y fácil Un clap Un bombo Bueno Así armamos una batería Muy simple Más o menos Para que se den una idea De lo que estamos trabajando Pero la forma De desampliar Esta primer parte Es de esta manera Otra forma De desampliar Que tenemos Es arrastrando Un audio A la pantalla principal Al main Del FL Studio Y hacerlo Un poco de forma manual Y trabajar con las herramientas Que nos proporciona El FL Studio Sobre este audio Entonces A que me refiero con esto Agarramos un sample de guitarra Yo ya O de lo que ustedes quieran Yo ya lo tengo preparado Lo que van a ir Es darle doble click Primero vamos a ir A secuenciar El fragmento Que nosotros Queremos cortar Vamos a escucharla Bien Hasta ahí tenemos El fragmento Vamos a Acá Que es donde Arranca el bombo Volamos todo el resto Y la forma Y la forma que nos proporciona El FL Studio Es trabajar con las herramientas Indirectas Que tiene El audio Entonces Podemos trabajar Con las herramientas De time stretching Si Tenemos por ejemplo Time Ahí Acomodamos el audio Al tempo Que a nosotros Más Nos convenga Podemos bajar El tempo Vamos a meter Algo de 65 Tipo trap Y así Pueden seguir trabajando El resto del audio Mediante estos Parámetros Si quieren entrar En profundidad Fíjense que ustedes Pueden tener Distintas opciones A la hora De cuantizar El audio Que ustedes Recortaron Cada función No la vamos a explicar En detalle Pero cada función Que tenemos acá Aplica De forma distinta Al archivo De audio Después obviamente Tenemos el pitch Que podemos bajar El pitch Sin perder La velocidad Del audio Y demás Y demás herramientas Básicas Que tiene El operador De audio De este Por default Que tiene el FL Studio Sobre este Fragmento de audio Otra forma Otra forma de sampliar Es abriendo otros Likes En FL Studio Yo voy a utilizar Una banda Que a mi me gusta Mucho para sampliar Perdonen muchachos Pero son los ángeles Negros Trucu Lo metemos ahí Me encanta Y lo que vamos a ir haciendo Es acompañando Los golpes De cada marca Con los golpes De la batería Entonces por ejemplo Vamos a dar Nuestra primera marca De inicio Que arranca Con la batería Entonces Como quisiera decirte Algo que yo Bueno Ahí más o menos Para que entiendan Un poco Lo que acabo de hacer Es acompañar El golpe De la batería Del audio Con las marcas Adicionando marcas En ese momento Entonces Ahora lo que vamos A tener que hacer Es Supongamos Que tenemos Un tempo de 90 Que es bien hip hop Vamos a Agarrar Los fragmentos Y vamos a empezar A crear Si Simplemente Es a crear Música Entonces Vamos a Primero Correr la primera Marca de acá Así me queda Bien al filo Recuerden hacer Eso siempre Para que Cuando ustedes Toquen la nota El MIDI Simplemente Dispare el audio Bien Tenemos el recorte Hecho Vamos a poner A jugar Nos vamos a poner A crear Con el sample Yo le subí Un poquitín El pitch Del audio Y bueno Vamos a ver Que sale Arme una batería Para que más o menos Podemos controlar El tempo Y jugar un poco Con el sample Yo acá Recomiendo Hacer fragmentos Cortos Y empezar A darle Movimiento Dinamismo A la instrumental Mira Entonces vamos a grabar Eso que más o menos Está bueno Creo que hay que Ajustar un poco De parámetros Pero creo que Con eso va Y para mostrarles Estas herramientas Creo que les va A venir muy bien Que las aprendan Para que ustedes Desarrollen Con sus propios Audios e instrumentos Vamos a grabar Y vamos que sale Vamos a cuantizar Entramos rápido Cuantizamos las marcas Y suena así Bien amigos Amigas Me se ve Me se ve La verdad que me gustó Un poco lo de la mano Que le había agarrado Este es una forma De también Desampliar Darle un poco De movimiento No usar el fragmento Pero usar cachos De fragmento Pichearlos Usarlos recortados Como hicimos recién Con los ángeles negros Vimos tres formas Desampliar Tres formas Más bien simples No tan complejas La primera Es como la más básica La segunda Ya es darle Una vuelta de tuerca Utilizando los parámetros Básicos del FL Studio Y ya el segundo Es jugar un poco Es ser creativo Agarrar una instrumental Subirle el pitch Y empezar a tocar Fragmentos Y a jugar Fíjense que acá Más o menos Salió algo Algo salió Obviamente hay que mejorarlo Perfeccionarlo Y podríamos estar horas Pero quiero hacer un video corto Ustedes ya saben Entre 10 12 15 minutos Como máximo Así que bueno Espero que les haya gustado Cualquier duda Consulta Me la dejan acá abajo En la línea de YouTube Mi nombre es Tomás Jureza Síganos en todas las redes sociales Arroba Latim Bien ok Nuestra Instagram oficial Así como también Mi perfil personal Arroba Nayar Music En Instagram Ahí me pueden hacer preguntas También Y bueno Nos vemos en el próximo Latim Stream Dale nomás Adiós ¡Gracias!